de Lora. Lo que vamos a ver es que las tecnologías de acceso RF que están disponibles en este momento, que es lo que aporta Lora One, la solución que tiene Multitech de producto para esta plataforma y las aplicaciones. Cualquier duda que tengáis o problema comentadlo en el chat y os ayudaremos. Multitech es un fabricante líder en soluciones M2M desde hace 40 años. Tiene modems, gateways, routers industriales, etcétera, pero hoy nos vamos a centrar en su solución con la tecnología Lora. Multitech es un fabricante americano y Diodé, por supuesto, es su distribuidor. Vamos a ver las necesidades que tienen las comunicaciones IoT. Hay un montón de aplicaciones donde lo más importante es la duración de la batería, porque tenemos contenedores de basura, bicis, contadores de agua, de gas, etcétera, donde no tenemos alimentación. Hay un número en este tipo de soluciones. La solución tecnológica de comunicación de telemetría tiene que ser de muy bajo coste. Todos nuestros objetos están desperdigados y necesitamos un buen alcance y buena penetración en interiores o en aplicaciones donde podemos tener un contador de agua en aplicaciones de riego enterrado. Las comunicaciones, por supuesto, tienen que ser robustas. Tiene que permitir movilidad, por ejemplo, de la localización de bicicletas y tienen que ser soluciones escalables y de fácil implementación. Las tecnologías de radio en banda libre que tenemos ahora mismo disponible de corto alcance, tenemos las tecnologías SICK y BIC Bluetooth. Estas tecnologías son muy buenas, pero el problema que tienen es que tienen corto alcance y el consumo de la batería no está optimizado. SICK se adapta muy bien donde tenemos alimentación y en aplicaciones de domótica, pero en las aplicaciones que hemos comentado previamente no tenemos ninguna alimentación. Luego tenemos la tecnología 2G, 3G, 4G. Aquí de nuevo el problema es la duración de la batería. Y por último, por esto salen estas tecnologías LORA, largo alcance, long range en inglés, que nos va a permitir soluciones de largo alcance y duración máxima de la batería. Competidores de LORA o tecnologías paralelas son CFOX. La ventaja de LORA frente a CFOX, CFOX son menos datos y CFOX siempre se conecta a una red pública que en España es Avertis, es el NEX. En LORA puede haber despliegues de redes públicas, pero vamos a poder tener también nuestra propia red privada. Aquí vemos la comparativa de las tecnologías que hemos comentado. LORA utiliza la banda libre de 900 MHz en Estados Unidos, 868 MHz en Europa. Tiene un ancho de banda un poco mayor que CFOX, 10.000 kbps, pero un poco más ancho de banda, pero el objetivo es en los dos la duración de la batería. Va a haber tecnologías, pero los operadores las tienen que desplegar. Tecnología LTE categoría M de muy bajo consumo y bajo coste, pero todavía la infraestructura no está lista. Estas tecnologías LTE y 5G compartirán el mercado de las tecnologías LORA y CFOX. De nuevo vemos aquí la comparativa de alcance. Las redes de Bluetooth solo 10 metros, SIGVIC 300 metros y la gran ventaja de LORA es el alcance en aplicaciones con configuración en estrella y el poco consumo y comunicaciones robustas. LORA es un estándar que se aprobó en julio del 2015. Todas las soluciones de Multitech cumplen con el estándar LORA 1.0. Multitech es uno de los miembros de la alianza LORA y esto nos garantiza que siempre vamos a tener todas las soluciones de Multitech. Van a estar al día siempre con la última versión del estándar. Es uno de los miembros más importantes de la alianza LORA. Otro de los miembros los podéis ver aquí. IBM Actility que tiene red desplegada en Francia, etc. De nuevo comentamos duración de la batería con tecnología LORA de 7 a 10 años. Pocos bits en nuestros sensores. No necesitan transmitir muchos datos, pero estos datos que enviemos tienen que llegar a su destino y tienen que ser las comunicaciones robustas. Por supuesto, la seguridad de las comunicaciones está garantizada con encriptación extremo extremo. Aquí vemos la topología de la red LORA. Es una topología siempre en estrella. Tenemos los end devices que envían los datos a un gateway. Este gateway pone ya los datos en Internet. Dentro de lo que hemos comentado de la ventaja de LORA frente a ShifFox es que en LORA vamos a poder tener nuestra propia red privada. Podemos tener un nodo, un end device con la tecnología de multitech donde vamos a conectar nuestro sensor y el gateway de multitech. Este gateway nos va a dar esa conexión Ethernet 4G o 3G. Vamos a poner los datos en Internet. Los vamos a enviar a nuestra plataforma de nube o plataformas que existen ya en el mercado y de ahí a la aplicación del cliente. Esto sería el ejemplo de una red privada. Nosotros nos construimos nuestra red con nuestro nodo y nuestro gateway de multitech. Va a haber otros proveedores que, porque tengan ya una infraestructura de antenas, creen una red pública LORA. La infraestructura sería la misma, los sensores, los gateways. Y este operador pondrá una infraestructura que cubra ciudades o el país entero. En Francia, por ejemplo, Bouges y Actility tienen cobertura de red. En España, de momento, todavía no hay alguien que se haya lanzado a poner esta infraestructura de red pública. Pero puede haber uno o varios proveedores en el futuro de infraestructura LORA, donde nosotros podremos conectar nuestros sensores LORA con la tecnología que vamos a ofrecer de multitech a estas redes públicas. O, como he comentado, vamos a poder tener nuestra propia red privada, donde solo conectamos nuestros sensores y somos independientes. Aquí vemos la arquitectura, nuestros nodos en devices, arquitectura en estrella, que se conectan al gateway de LORA. En esta arquitectura tenemos la figura del servidor. Si nosotros creamos nuestra propia red privada, el gateway de multitech tiene un servidor LORA, certificado LORA, que hace toda la autentificación de nuestros nodos y cumple con toda la normativa y garantiza la interoperabilidad. Si estamos en el entorno de una red pública, podemos configurar nuestro gateway de multitech para que haga un pass-through de los datos y la autentificación se hace en el servidor del proveedor de la infraestructura LORA. Y este servidor tiene que, por supuesto, estar certificado por LORA para garantizar la compatibilidad de todos los sensores LORA. Es lo que explico en esta transparencia. Multitech, tanto sus nodos, sus end-device como el gateway, tienen la certificación LORA ONE 1.0. Y se pueden utilizar tanto en redes públicas como en privadas. El protocolo de comunicación que utiliza LORA utiliza la modulación split spectrum que dispersa los datos en distintos canales de frecuencia. Esto hace que la modulación sea muy robusta y podamos, en función del entorno de nuestro sensor, vamos a poder adaptar esa modulación transmitiendo pocos datos pero máximo alcance o, si los sensores están muy cerca del gateway, pues vamos a poder transmitir a más velocidad. Siempre que optimicemos un parámetro como es el alcance, vamos a sacrificar otro de los parámetros que es la velocidad. En principio, LORA va a ser pocos datos pero robustos y el objetivo es máximo alcance. El propio, la tecnología LORA se va a adaptar automáticamente, va a adaptar la velocidad al entorno del sensor en función de la distancia. Aquí vemos en unas gráficas lo que estamos comentando. Si tenemos el sensor muy cerca de nuestro gateway, la velocidad de datos va a ser mayor. Conforme nos vamos alejando, optimizamos el alcance pero reducimos la velocidad. Y otro parámetro con el que jugamos es el factor split factor. Significa que cuanto más lejos está el sensor, para asegurar la transmisión de los datos, vamos a enviar más datos redundantes para ser más robustos frente al ruido. Pero vamos a garantizar la fiabilidad de ese enlace. El máximo alcance lo vamos a tener con el factor 12, donde ahí estamos transmitiendo solo 250 bits por segundo y paquetes de 51 bits. Si estamos muy cerca del gateway, el factor SF será más pequeño. Podemos transmitir a más velocidad y los paquetes de datos van a ser mayores. Aquí vemos las dos soluciones que tenemos con Multitech. En Europa, en 868 MHz, la potencia de transmisión es la máxima potencia, 14 dBm. Y aquí tenemos el nivel de sensibilidad. De nuevo, con un factor de 12, tenemos el mayor nivel de sensibilidad, lo que nos va a permitir ese alcance de 16 kilómetros. Ya hemos hecho algunas pruebas, incluso podemos llegar a tener alcances de hasta 20 kilómetros. Esto significa que podemos cubrir una ciudad entera con unos cuantos gateways. La seguridad en este tipo de comunicaciones es muy importante. El estándar LORA garantiza la encriptación de los datos. Tenemos una clave de encriptación a nivel físico, otra clave de encriptación a nivel de red y otra clave de encriptación a nivel de aplicación. O sea, que la seguridad de las comunicaciones está completamente garantizada. Hay tres tipos de dispositivos de módulos de nodos, de end devices. Como hemos dicho aquí, los datos son pocos los que tenemos que enviar. A lo mejor un contador de agua envía solo un dato, envía la lectura del contador una vez al día. En los dispositivos clase A, envía datos al gateway y en el momento que envía esos datos, abre una ventana de recepción de un segundo para recibir datos del gateway hacia el nodo. Abre dos ventanas de un segundo cada uno. Si no recibe ningún dato en la primera ventana de un segundo a la escucha, abre la segunda ventana y después ya se cierra. La única opción de solo cuando el nodo transmite, abre esa ventana de recepción de un segundo. Esos serían los dispositivos de clase A, que son los que ahora mismo soporta multi-tech y son los que están optimizados para el bajo consumo, por supuesto. Después existen dispositivos clase B, que esos slots de recepción que va a abrir el end device van a estar sincronizados a unos tiempos determinados. Y por último, los dispositivos de clase C, donde van a tener la ventana de recepción para recibir datos del gateway siempre abierta. Tiene la desventaja que estos módulos consumirán más. Multi-tech ahora mismo en sus nodos, en sus end device, soportamos la clase A y en el futuro vamos a soportar la clase B y C. La solución de Multi-tech utiliza la tecnología de Centech, que es el módulo de radio que Multi-tech lo ha integrado en un módulo totalmente certificado con el estándar LoRaWAN. El módulo de Multi-tech utiliza la tecnología ARM con su micro programable y utiliza a IBM para la programación de su gateway con la plataforma Node-Rate de IBM y también su plataforma de IBM. O sea, los socios de Multi-tech son Centech, ARM e IBM. Y los tres han dado una de las soluciones más robustas de LoRa en el mercado. Centech, con su módulo de radio, nos garantiza alcances de 16 kilómetros. Soluciones en las bandas de 868 para Europa y 915 megahercios para Estados Unidos. La tecnología ARM nos permite tener módulos inteligentes programables con el sistema operativo M-BET. Y la plataforma de IBM nos permite programar de forma sencilla nuestros gateways. El módulo de Centech integrado en el gateway de Multi-tech es el SX-1301. Este módulo tiene ocho canales de recepción simultáneos. Y esto significa que con ocho canales de recepción simultáneos podríamos recibir los datos de hasta 3.500 equipos por gateway. El gateway de Multi-tech permite insertar dos tarjetas de este tipo. Por tanto, podríamos tener hasta 16 canales y tener 7.000 equipos por gateway. De nuevo, vemos aquí la plataforma de Multi-tech. Los end-device de Multi-tech es lo que llamamos M-DOT. Es este módulo de radio con la tecnología Centech que conectamos directamente a nuestro sensor. El gateway es el gateway con Duit. Este gateway lo vamos a programar con la plataforma No-RED de IBM o con la plataforma abierta Linux Yocto. Tenemos las dos versiones disponibles. Multi-tech también nos ofrece su plataforma de gestión de gateways de forma centralizada, device HQ. Todos estos son los elementos de la solución de Multi-tech que vamos a ver ahora un poco más en detalle. De nuevo, nuestro gateway con Duit, que tiene dos slots que vemos aquí, donde vamos a poder meter las dos tarjetas LORA con ocho canales de recepción cada una. Serían las MCAR. Podemos meter una sola tarjeta LORA y en el otro slot otras tarjetas con la interfaz Ethernet, GPUs adicionales, etc. Y por último, tenemos de nuevo nuestro módulo M-DOT, que este es el módulo que vamos a conectar a nuestro sensor en dos formatos, en formato para soldar directamente en placa o con pines. El gateway. En el gateway hemos dicho que tenemos dos versiones. La versión abierta Linux Yocto o la versión con la plataforma NoRed de IBM con una interfaz de programación gráfica prácticamente plug and play. Estas serían las dos versiones en cuanto a entorno de desarrollo, pero luego tenemos versiones o solo Ethernet o versiones 3G o versiones 4G. Y entonces, en las versiones 3G son pentabanda universales, pero en 4G tenemos versiones para América y para Europa. Y entonces, en cada una de las versiones, de nuevo, la versión Linux o la versión de NoRed de IBM de programación. Aquí vemos las tarjetas LoRa que vamos a insertar en el gateway. En nuestro caso sería la tarjeta MCAR LoRa con ocho canales a la escucha. Y podemos meter dos canales. Tarjetas adicionales las vemos aquí para añadir GPIOs, un puerto adicional de CERNET. Y a lo largo del 2016 vamos a tener tarjetas adicionales que añaden distintas colectividades como BUSCAN, RCID, receptor GPS. Aquí, bueno, las especificaciones de estas tarjetas que hemos comentado. Aquí vemos el módulo M.DOT, las dos versiones. Estos módulos tienen, hay un formato estándar en el mercado, que es el módulo XB. Son totalmente compatibles con el módulo XB de Digi. A nivel de GPIOs y todo, Multitech ha utilizado exactamente esa misma huella. Es decir, que si tenemos despliegues ya desarrollados con la huella del módulo XB, esta solución de LoRa es totalmente compatible a nivel de hardware con el módulo XB. La velocidad de estos módulos, como hemos comentado, se adapta en función de la distancia a nuestro gateway. Cuanto más lejanos, menos velocidad. Aquí vemos las interfaces de estos módulos. En concreto, tenemos, de memoria tenemos 400 kilobytes flash para nuestra aplicación. Hemos comentado que estos módulos M.DOT se pueden programar con el entorno en el sistema operativo M.BET. Tenemos seis entradas a salidas digitales, dos analógicas y las interfaces SPI, I2C y UART. Y también tenemos un convertidor analógico digital para conectar ahí directamente nuestros sensores. Aquí vemos la placa de evaluación de este módulo. Aquí montaríamos nuestro módulo M.DOT, LoRa. Aquí tenemos un conector donde podemos poner una plataforma de Arduino para gestionar este módulo. La placa de evaluación tiene acceso al puerto serie. Y aquí enviamos los datos de telemetría. Tenemos acceso a todas las entradas, salidas digitales y analógicas del módulo M.DOT. Tenemos una interfaz USB. Por este puerto USB vamos a descargar esa aplicación M.BET en nuestro módulo para hacerlo inteligente. Esta sería la placa de evaluación general del módulo M.DOT de Multitech. Esta es una placa de evaluación un poco más sencilla, pero puede resultar cómoda para montar el módulo M.DOT sobre esta plaquita con puerto USB que conectamos a nuestro portátil. Y nos va a permitir hacer pruebas de alcance de forma muy cómoda con nuestro portátil. Lo que aquí eliminamos es el acceso a esas interfaces, a esas entradas, salidas digitales analógicas que tiene la placa de evaluación que hemos visto antes. Sigue teniendo una interfaz para poder programar nuestra aplicación embebida en el módulo. Aquí tenemos unos módulos que van a estar disponibles por parte de Multitech, encapsulados ya IP67 con batería, con el panel solar, para también como prueba de concepto. O incluso, si queremos, tenemos una aplicación de agricultura de sensores que están desperdigados por el campo y solo tenemos que poner un gateway, y no queremos invertir en el desarrollo, Multitech nos ofrece este kit, el gateway en un encapsulado IP67 con batería, el panel solar. Eso va a estar disponible en breve. Otro kit muy interesante también como prueba de concepto de Multitech es el M.Bus. Esta cajita lo que incluye son unos sensores de humedad, presión, temperatura, luminosidad y GPS. Incluye también una batería y un display. Con este kit, de forma muy sencilla, también vamos a poder hacer pruebas de alcance. Vamos a poder hacer pruebas en función de la potencia de transmisión, del factor de modulación que estemos utilizando. Y de forma muy sencilla, sin ningún desarrollo hardware, vamos a poder evaluar las prestaciones de la tecnología LoRa. El módulo ya viene con una aplicación embebida y vamos a ver en el display que tiene esta cajita, vamos a seleccionar el modo de operación. Podemos utilizar el modo para hacer una estadística del alcance en función de la potencia de transmisión. Podemos ver cómo llegan los datos de estos sensores a nuestro gateway, etc. Todo esto lo vamos a... Esta cajita ya tiene esa aplicación embebida y desde el display vamos a poder configurar los distintos modos de test. Existe otra versión que en lugar de estar total encapsulada, la tenemos abierta y es exactamente igual. Las mismas prestaciones, lo único que elimina es que no tiene el GPS, pero el resto de las prestaciones son idénticas. Aquí, bueno, para que tengáis una idea de precios, tenemos el coste del gateway, solo Ethernet. Esta sería la versión del coste del gateway con conectividad 4G y Ethernet. A este gateway, como hemos comentado, hay que añadirle la tarjeta LoRa con este coste. Y por último, para tener un kit de evaluación completo, deberíamos tener una placa de evaluación del módulo MDOT. El coste de los módulos MDOT los tenéis aquí. Hemos visto un poco las herramientas hardware que tenemos, placas de evaluación y kits de demostración y de prueba de concepto que tiene Multitech. Ahora nos vamos a centrar en los entornos de desarrollo. Como hemos comentado, los gateways de Multitech, el conduit, son programables. Existen dos versiones, una versión Linux, Yocto, donde nos va a dar la máxima flexibilidad, vamos a personalizar nuestra aplicación y vamos a poder hacer todo lo que queramos con este gateway, pero tenemos que ser expertos en Linux. Y la otra opción que tenemos es utilizar la plataforma de programación gráfica muy sencilla que nos va a poder poner en marcha nuestra solución de forma rápida en el mercado. El entorno Yocto, Linux es abierto, hay un foro donde están todas las aplicaciones, pero aquí hay que tener cierta experiencia en el entorno Linux. El entorno NoRed, como veis aquí, de toda la interfaz es gráfica y permite una puesta en marcha inmediata. Toda la información de los dos internos de desarrollo está en la web de Multitech, en la zona de Developers, con ejemplos en código fuente. También todo el entorno de desarrollo de los módulos M.DOT está en este enlace. Aquí tengo un pantallazo del compilador M.BET. Hay ya desarrolladores donde tenemos ejemplos en código fuente de la aplicación que vamos a descargar en nuestro módulo. Por último, Multitech ofrece esta plataforma Device HQ que nos permite gestionar todos los gateways de forma centralizada, actualizar el firmware, actualizar la aplicación que tenemos embebida en los módulos de forma centralizada desde esta plataforma. La tenemos ahí disponible, sin coste adicional. Todos los enlaces con toda la información de desarrollo de Multitech, manuales, ejemplos en código fuente, la tenemos en estos enlaces. Por tanto, lo único que tenemos que decidir es qué versión del gateway queremos, si la queremos con Linux o con la plataforma NoRed. Tenemos que decidir si queremos conexiones Ethernet, 3G o 4G y ponernos en marcha con nuestras aplicaciones. Las aplicaciones que tenemos son infinitas. Todo el tema de ciudades inteligentes con detectar cuando los contenedores de basura están llenos, detección de parques libres en las ciudades, control de iluminación. El control de iluminación siempre tenemos alimentación, pero LORA puede ser una buena solución. Por supuesto, en aplicaciones de agricultura, donde no tenemos en ningún momento alimentación, el alcance es fundamental. Aplicaciones de contenedores de basura, ya lo hemos comentado, y todo tema de telemetría de contadores de agua y gas, donde nunca tenemos alimentación y la batería tiene que durar 7 años. Aquí vemos todos estos ejemplos de aplicaciones y más otro tipo de aplicación también muy interesante, puede ser localización de las bicis. Las bicis, si no tienen batería, es crítico que las podamos localizar y la tecnología LORA se adapta muy bien a la localización. Lo mismo que decimos bici, podemos decir contenedores. Podemos pensar en aplicaciones en aeropuertos donde quieren localizar todos sus utensilios que tenemos en los aeropuertos con un modulito LORA. Sería también una aplicación ideal. Ya hay muchos sensores LORA en el mercado y aquí es donde vosotros tenéis que ver en qué sector estáis para hacer vuestro sensor de telemetría para contadores de agua, las bicis que hemos comentado, alumbrado público. En esta web de Sentech podéis ver cómo en Estados Unidos y también en Francia hay un montón de fabricantes donde tienen sensores que se adaptan cada uno a su aplicación. Aquí tenemos un ejemplo donde la tecnología LORA se adapta muy bien y otro tipo de tecnologías era imposible. Tenemos un contador de agua que está a dos metros bajo tierra porque el contador está ahí, se ha conectado un model LORA o un M-DOT y pues imaginaros este sistema. Con otro tipo de soluciones comunicar este contador de agua hubiera sido imposible. Pues aquí, ese contador en esas condiciones a dos metros de profundidad con una tapa de una alcantarilla y tenemos el gateway en esta oficina también en un interior a 25 metros de distancia. Pues los resultados fueron excelentes. El nivel de señal recibida en estas condiciones en el gateway es de menos 105 dBms. O sea, que aunque teníamos el sensor LORA a dos metros enterrado y a la distancia es de 25 metros, todavía teníamos margen porque hemos visto antes que nuestra sensibilidad es de menos 135 dBms. Incluso podríamos haberlo tenido más lejos. Este tipo de aplicación que hubiera sido impensable con cualquier otra tecnología, ahora la podemos resolver con LORA. Estos son condiciones muy duras, pero hemos comentado que con condiciones ideales, con línea de vista, podemos llegar a tener alcances de hasta 20 kilómetros. Bueno, con esto doy por finalizada la presentación. Cualquier duda que tengáis me la podéis ir lanzando en el chat. Si me da tiempo las voy contestando ahora o si no, os las contestaré por correo. Voy a dejar unos 5 minutos para que lancéis las preguntas que tengáis y si no, os las iré contestando por correo. Me podéis mandar todas las consultas a mi correo y punto larumbe arroba diode.es. Voy a dejar abierto el chat para unos 5 minutos para contestaros.